En conferencia de prensa se supo además sobre la incidencia de las infecciones respiratorias agudas. En el Hospital Gustavo Alderé Guía Lima, infecciones respiratorias agudas no asociadas a la COVID, 45 casos, dos casos en el Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto, de estos dos casos del Hospital Paquito González Cueto, ninguno clasifica como ira grave, no así en el Hospital Gustavo Alderé Guía que se reportan cinco infecciones respiratorias agudas graves no asociadas a la COVID. Como he explicado en otras ocasiones, estas infecciones respiratorias agudas no asociadas a la COVID, todos se les realizan pruebas de PCR en tiempo real y en este momento no hay ningún caso pendiente de resultados de estos que están ingresados. El 39% de la población cienfueguera fue pesquisada ayer y se mantiene el control en fronteras. Uno de estos dos casos, que está hospitalizado como sospechoso, fue determinado a través de la pesquisa de los grupos de la frontera, específicamente en el ferrocarril, una persona de los que trabaja en los trenes, que fue identificado con fiebre, inmediatamente aislado, él y los seis contactos que venían en el tren, y bueno, esa operación se realizó sin ninguna dificultad y está hoy siendo observado. Se aplicaron un total de 16 decretos ley y se retornaron 16 vehículos con 43 personas, por no tener una justificación clara de la entrada a nuestra provincia. Por último, el mensaje necesario, cuando es evidente una disminución de la percepción de riesgo. Yo creo que es muy importante concientizar a la población de que no estamos exentos del riesgo, de que no ha pasado el riesgo. Un ejemplo es la información del doctor Durán de hoy, 38 casos confirmados en este día. Nosotros estamos observando una falta de percepción de riesgo en el sentido general de la población. Las personas nos llaman que la policía, es cierto que cada organismo y cada institución y cada sector tiene un papel en este plan de acción para la contención de la COVID-19. Pero el papel más importante lo lleva la persona, la población, la concientización y la percepción del riesgo que cada persona debe tener ante lo que estamos trabajando de la epidemia relacionada con la COVID-19. Ninguna medida se ha desmontado y nuestro presidente todos los días lo recalca, que él mismo en su andar por La Habana lo está visualizando. En Cienfuegos está ocurriendo lo mismo, las personas no están respetando el distanciamiento social, las personas sin ninguna razón justificada están en la calle, los lugares a veces no toman todas las medidas, la desinfección de las manos, etc. En sentido general, todo el paquete de medidas que se implementó está activo, ninguna se ha desmontado. Boris García Cuartero, Notisur.